COVID, coronavirus, desconfinamiento o cuarentenar son algunas de las nuevas palabras añadidas a la versión digital del diccionario de la lengua española que también incluye nuevas adiciones en definiciones como las de confinamiento. La presentación ha tenido lugar en la sede de la RAE junto a la obra crónica de la lengua española. En total son 2.557 novedades. Esta nueva edición del diccionario ha incluido otros artículos relacionados con la enfermedad como la palabra ébola o con la pandemia como desconfinamiento o desescalada. Asimismo, en la definición de confinamiento se ha incluido una edición de acepción para hablar de un aislamiento temporal y generalmente impuesto a una población, persona o grupo por razones de salud y seguridad. La directora del diccionario de la lengua española, Paz Bataner, señala cómo la palabra que más utilizamos es pandemia para referirnos a la situación que vivimos. La palabra que se ha generalizado y cuando vamos por la calle y oímos a la gente que habla de su situación, la palabra que se utiliza más en general es pandemia, porque resume verdaderamente la situación en la que estamos. Ya no la causa de esta situación, sino la situación en la que estamos. El director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, ha reconocido que la elaboración de estos diccionarios es un trabajo severo, laborioso y muy riguroso. Es un procedimiento muy riguroso porque no pretendemos en modo alguno inventar nada. Somos, decimos siempre, puros testigos o notarios de cómo hablan los hispanohablantes y vamos incorporando novedades. El nuevo diccionario incluye también numerosas novedades en términos no relacionados con el coronavirus. Por ejemplo, se acepta fascistoide, parafascista, invitada, probida o macho alfa.